no buenas tenos que tal estamos hoy estamos de nuevo en el canal con un nuevo vídeo de warframe y en esta ocasión vamos a hacer la build del arma amele la gul sol que sería esta radial vale para adquirir esta arma tenemos que alcanzar el rango 3 durante el evento de la operación estrella infestada y sólo entonces podremos comprar las partes del arma y el plano que sería al comerciante nakak en cetus perfecto entonces dicho esto deciros que es un arma tipo sierra de asalto y que nos pedirá una maestría 7 tiene un buen daño de base cortante y sus stats de estado 27% probabilidad crítica 15 y multiplicador crítico 1.9 este arma para mi gusto es un poco 90 aunque su ataque pesado mata de un golpe o al grama ha sorprendido un poquito vamos con las builds vamos a empezar con la del ataque normal primero ahí está tendríamos este mod que también lo podemos conseguir durante el evento que es un mod de guardia expreso para este arma fiesta de ocanecero entonces seguiríamos con punto de presión prime para dar más daño cuerpo a cuerpo destructor de órganos para dar más daño crítico acometida de sangre para hacer por la crítica junto con fuerza del gladiador que nos da más daño crítico y más por la crítica de multiplicador de combo tendríamos los mod de estado de toxina castigo violento de frío escarcha atroz para hacer el viral y por último le añadimos el fiel volcánico que sería mod de estado de calor y por último tendríamos sobrecarga de condición que no nos da más daño de cuerpo a cuerpo a cuerpo por cada tipo de estado aplicado objetivo y lo que quedaría así y ahora vamos con una del ataque pesado tenemos el mismo mod de guardia tenemos punto de presión prime como antes acometida de sangre igual que antes fuerza del gladiador como antes sobrecarga de condición como antes vale aquí tenemos el cambio tendríamos el mod de golpe mortal que nos da más 120 por ciento de daño de cuerpo a cuerpo en ataque pesado y más 60 por ciento de velocidad de cargar el ataque pesado seguimos con los de estado castigo violento y escarcha atroz y por último tendríamos el mod de ataque corrupto que nos da más 30 por ciento de combo inicial pues éste sería la build del ataque pesado está aquí este pequeño vídeo de hoy ahora os voy a dejar un un vídeo donde veréis cómo funcionan las builds y deciros que he estado un poco inactivo pero ya esta semana que viene vendemos con el nuevo evento y haré algún directito con suscriptores espero que os haya sido de utilidad dejaros un like si os ha gustado el vídeo y nos vemos el próximo vídeo chao no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.